Heredaron de su padre Miguel Anga Díaz, uno de los mejores percusionistas cubanos de todos los tiempos, el carisma y la habilidad con los tambores bata. Adoptaron las novísimas tendencias musicales europeas, el hip hop, el jazz, el R&B, ritmos electrónicos y cantos yoruba para convertirse en una sensación internacional. Hoy las gemelas Naomi y Lisa Caindé Díaz forman el dúo Ibegi y con solo 20 años de edad han dejado huella en diferentes escenarios del mundo. Ibegi, que significa Himawá en Yoruba, es el nombre que decidió ostentar el dúo, una suerte de ofrenda a la religiosidad inseparable de sus raíces africanas y cubanas. Las letras de sus canciones son mayormente en inglés, aunque también incluyen versos en español, francés y yoruba. Aunque viven en París, a menudo regresan a La Habana, donde pasaron parte de su infancia. Lisa estudió piano clásico y Naomi se formó como percusionista. Fueron descubiertas por el sello londinense independiente XL Recordings, cuando acababan de salir de la escuela secundaria. River o ya Mama Says Stranger Love, entre otras canciones de la más reciente producción fonográfica Ibegi, son un canto al mestizaje sonoro de diferentes culturas, una compilación fresca y precedentes del mejor bagaje musical africano, cubano, europeo y anglosajón. Su calibre artístico y una exótica imagen que las define, las ha convertido en un fenómeno musical y social muy atractivo. Hasta el famoso productor Sam Smith las ubicó dentro de su playlist personal preferida. Actualmente se encuentran realizando una gira por los Estados Unidos con un gran éxito que les está sirviendo para darse a conocer entre el público norteamericano. Así son Ibegi, un ejemplo de que la buena música cubana también emerge en los jóvenes. Si aún tienes duda, escúchalas y déjate seducir por sus singulares canciones cargadas de emociones y dulces melodías. Desde Cibercuba TV, para todos ustedes, soy Yarelis Grau.